En 60 segundos con el abogado Alfonso Fraguela. Señor Fraguela, las investigaciones en contra de Kenia Porcel, ¿justificadas o tramadas? Yo pienso que están justificadas. Cuando una persona como una de las personas asociadas al delito o lo que ocurrió en el caso de Brecht, hace semejantes revelaciones, yo creo que amerita una investigación. ¿La Procuraduría hizo o no una adecuada investigación sobre el caso de Brecht? Yo siento que fue selectiva en lo que a la Administración de Justicia y en lo que a la investigación se refiere. ¿El testimonio de Rodrigo Tacla Durán atentó más el honor o el silencio de la Procuradora? Yo pienso que atentó hacia el silencio de la Procuradora. No veo que esto sea un atentado en contra del honor de la Procuradora porque es una persona asociada, como le mencionaba hace algunos instantes, dentro de este proceso. ¿Por quién se inclina en la actual disputa legal que hay entre Zulay Rodríguez y Kenia Porcel? Me inclino por la verdad. Yo siento que el pueblo panameño merece saber la verdad de lo que ocurrió, si hubo sobornos, quiénes son los nuevos ricos y obviamente que paguen las personas que resulten vinculadas, sea quien sea, ante la Administración de Justicia y que los dineros sean recobrados. Muchas gracias. Con ustedes, Alfonso Fraguela en 60 segundos.